Pesel's Copyright c. 1998 Hewlett-Packard Company Si bien un engaño no es justificable, una reciente investigación dio a conocer que existen ciertos factores que orillan a que una persona sea infiel más fácilmente. Un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology reveló que existen cuatro factores principales por los que una persona tiende a caer en la infidelidad. Para la investigación se analizaron a más de 100 personas recién casadas durante tres años y medio, se estudió, entre otras cosas, el instinto que surge al desviar la mirada cuando aparece una persona atractiva. Evaluaron si este impulso es una acción consciente o inconsciente. La investigación llegó a cuatro grandes conclusiones en cuanto a las actitudes que tienen las personas infieles y fueron los resultados fueron los siguientes. 1. Intensidad en las miradas Los investigadores concluyeron que cuanto más rápido alguien aleja la mirada al notar una persona atractiva, menores son las posibilidades de infidelidad. Porque, la explicación fue que las personas que tienen más control sobre sus acciones, piensan y reflexionan más antes de cometer una infidelidad. Lo que significa que tanto hombres como mujeres tienen autocontrol ante cualquier situación logran dominar aún más sus impulsos. Así que si notas que tu pareja mantiene mucho su mirada hacia una mujer desconocida que físicamente crees atractiva, es posible que tienda a acometer fácilmente una infidelidad, no necesariamente con esa persona, sino en general, pese el sotro de los factores que contribuyen a la posibilidad de una infidelidad es la apariencia física. El estudio descubrió que los hombres prestan especial atención al atractivo físico de una mujer a la hora de ser infiel, dejando de lado los sentimientos de las féminas. Curiosamente, este no fue el caso de las mujeres, no fue el mismo caso, ya que ellas tienden a dejar de lado el aspecto físico y enfocarse más en aspectos que tienen que ver con la personalidad y los sentimientos de su compañero. 3. El deseo sexual Otro factor que indica la predisposición a la infidelidad se encuentra bajo las sábanas. Al analizar a 120 recién casados que admitían tener relaciones sexuales frecuentemente y una vida sexual satisfactoria, los investigadores concluyeron que quienes tenían más sexo eran más propensos a la infidelidad. A pesar de que puede parecer contradictorio, los especialistas encontraron una explicación que tiene sentido, ya que suponen que si a una persona le gusta mucho el sexo es probable que busque intimidad con otras personas además de su pareja. Así que mucho ojo si tu pareja es fanático del sexo. 4. El número de parejas sexuales Siguiendo el punto anterior, la investigación dio cuenta que entre más compañeras sexuales haya tenido tu pareja en un corto plazo, mayores son las posibilidades de que te sea infiel. Por lo que debes analizar si el número de parejas sexuales anteriores a ti fueron numerosas o diferentes en poco tiempo. Si bien esto podría variar en cada persona, la investigación concluyó que estos cuatro factores son los que más identifican y orillan a una infidelidad. Lo imaginabas, infidelidad hombres motivos actitudes relaciones pareja. Lo imaginabas, infidelidad hombres motivos actitudes relaciones pareja.